de la colonia La Joya de Senaú en Santa Luisa, Chinautla. Cuando salieron a observar lo que había ocurrido, se llevaron tremendo susto al ver el cuerpo sin vida de Juan Fernando Calva Chamalé, de 16 años. De inmediato alertaron a bomberos municipales, quienes llegaron hasta el sitio y confirmaron que el adolescente ya no contaba con signos vitales. La versión preliminar señala que Juan Fernando salió de su casa y cuando pretendía subirse a una motocicleta, dos hombres se le acercaron y cometieron el crimen. Agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público llegaron hasta la escena del crimen y acordonaron el área en busca de pistas que les ayuden a saber el motivo del asesinato y capturar a los responsables.